Bienvenidos a su canal, soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarnos. Si le gusta la información, no lo dude, ese es su canal. Arrancamos con la información del día. Es indignante cómo los medios tradicionales y los pseudo intelectuales utilizados por los partidos de los exenios pasados quieren hacerle un cocowash al pueblo mexicano, señalando que las universidades nunca han sido utilizadas para impulsar la semilla del neoliberalismo. El pueblo mexicano sabe que a través de las universidades públicas se han intentado privatizar, incluso reciben recurso federal y lo desvían porque nunca han crecido las universidades de nuestro país. Incluso ahí está la estafa maestra, que fueron las universidades que desviaron el recurso de los estados. Arrancamos con toda esta información porque ahora que el presidente le saca sus trapitos a la UNAM, al rector, a quien controla, están en estos grupos de poder que controlan las universidades, salen y generan un bloque opositor a la Cuarta Transformación. Vámonos duro con esta información, con el dinero que están recibiendo, porque aquí a los mexicanos no nos hacen tontos. Arrancamos con esta información. La UNAM ya salió a contestarle el rector, que incluso se señala tiene investigaciones en la Fiscalía de la República. Además, familia, resulta que Claudio Jicoténclac, en su locura, amenaza medio pueblo mexicano utilizando el poder económico. La llamada Cuarta Transformación, una gran farsa. Acabará mal, muy mal. Hay que tomar nota de todos aquellos que, por acción o por omisión, alentaron las acciones y hechos de la actual administración y lastimaron a México. Que no se olvide quién se puso de lado del autoritarismo populista y destructor. ¿Qué va a hacer Claudio? Nos va a poner una lista, nos va a mandar a investigar con sus organizaciones no gubernamentales, los que se dicen democráticos, no al autoritarismo, y quieren poner una lista a todo aquel que no piense como ellos. Es para presentar una denuncia colectiva por amenazas. Ahora resulta que durante 40 años de neoliberalismo, la UNAM no retroalimentó esta ideología. Esto sucedió con la mayoría de las universidades del mundo. El neoliberalismo necesita una educación a modo. Negarlo es una total ceguera. El presidente y sus verdades incómodas, lo de la derechización de la UNAM y su estratificación selectiva con exámenes de admisión, lo vengo yendo de profes hace años. Y si es una gran institución, y si hay diversidad, y si está tomada por un grupo político mafioso, lo que la oposición quiere negar. Alejandro Moreno, mi apoyo y respaldo total al rector, Enrique Grau, a integrantes, investigadores, alumnado y profesorado de la UNAM. El conocimiento no debe estar condicionado al contexto político. Están queriendo generar algo con el tema similar a los pseudocientíficos que desviaron recursos del CONACYT. Ejercerá la UNAM 46.6 mil millones de pesos de presupuesto en 2021. Para que veamos el dinero y lo que se está jugando con las universidades autónomas. Que el 91.6% del recurso proviene de las arcas del gobierno federal, de la cuarta transformación, y que ese recurso no se ve reflejado en la mejora de los planteles, en hacer más grande las universidades, y que al contrario hay mucha deserción juvenil, y que no pueden tampoco los jóvenes estudiar, porque no hay lugares en las universidades. Eduardo López Betancourt se pronunció a favor de lo expresado por el presidente, y afirmó que dentro de la máxima casa de estudios hay grupos de poder. No es conveniente mantener la antidemocracia. La Universidad Nacional mantiene un sistema retardatario, porque la posibilidad de elegir a nuestro representante se niega. Señaló que para generar un cambio es necesario que el rector haga una convocatoria para modificar la ley orgánica. Ojalá se acabe con las mafias. Son una realidad amarga. Espero que el rector tenga la sensibilidad para convocarnos a un cambio total en la universidad. Que es como los sindicatos charros. El mismo rector que se puso de lado de los científicos, señalando que por ser pseudo intelectuales, no pueden hacer actos de corrupción. Ante este despropósito, por esta acusación inconcebible de asociación delictuosa, debemos manifestarnos, expresó en su momento. Creo que es inevitable, antes de iniciar lo relativo a este evento, y ante la precreciente preocupación y desasocio que ha surgido entre integrantes de la Comunidad Académica Nacional, por este despropósito, por esta acusación inconcebible de asociación delictuosa, que debemos manifestarnos. Pues ahí lo tienen familia y luego señalan que no, que no están de lado y que no hacen un pensamiento unánime. Tensión con la UNAM. En Palacio dicen que Gert Manero prepara una mega denuncia contra el rector por corrupto. De este modo, en la lógica del gobierno, la UNAM entra en la misma liga que la Universidad de Guadalajara o la Universidad Autónoma de Nuevo León. Grandes universidades estatales atravesadas por escándalos de corrupción y prácticamente monopolizadas por grupos de poder, Raúl Padilla en el caso de Guadalajara o el grupo de la Facultad de Medina en la Universidad Capitalina. En noviembre de 2020, la Auditorio Superior presentó un reporte que hablaba de desvíos en la UNAM por 20 mil millones de pesos entre 2015 y 2020. También hay dos expedientes en la Fiscalía de la Ciudad de México, por supuestas irregularidades en los cuales aparecen funcionarios de rango intermedio. A esto se suma la relación de Craue con grupos porros y episodios de violencia en el campus universitario. Pero vean a Kenia López Rabadán, esta chayotera en el Congreso de la Unión. Presidentes van y vienen. Esta al igual que los otros se tendrán que ir. La UNAM es la máxima casa de estudios en México, lugar donde millones de mexicanos han empezado a construir sus sueños. Aquí, presidenta, lamentamos muchísimo la estigmatización que el presidente de la República hace sobre la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo soy egresada de la UNAM y me parece muy lamentable que el Ejecutivo Federal lesione, dañe, violente a nuestra máxima casa de estudios. Hoy, nuevamente, desde la mañanera... Pues ahí lo tienen, ¿no? Los panistas que mandan a traer partidos de ultraderecha a nuestro país y que mandan a los suyos también a España a que les metan la semilla del neoliberalismo. Pero, ¿qué dice la UNAM de todo esto? Le responden al presidente que siempre ha sido respetuosa de las diferentes posiciones políticas. Señala la UNAM en su boletín. La Universidad Nacional Autónoma ha sido siempre respetuosa de las distintas ideologías, corrientes de pensamiento, posiciones políticas y opiniones expresadas por integrantes de su comunidad, de sus egresados o por cualquier persona. Todas estas manifestaciones son parte de las libertades y del espíritu crítico que se cultivan en los espacios universitarios y que tienen soporte en la autonomía y la democracia. Gracias a esto, la universidad sirve a la nación con un compromiso social en permanente transformación. Así ha ocurrido durante años con millones de profesionistas formados con responsabilidad social mediante planes y programas de estudios que son actualizados por órganos colegiados internos en donde convergen y se enriquecen la pluralidad de voces. Ajá, ¿no? Bueno, el choro mareador de siempre, incluso la periodista Nancy Flores de Contralínea. No sé si reír o llorar, ahora gritan Goya aquellos que por años han intentado poco a poco privatizar a la UNAM. Ahora son sus defensores ante la crítica del presidente sobre la derechización. Pero por años han impulsado el cobro de cuotas, los cursos privados, los diplomados con costo. Calladón de boca, ¿qué les dijo el presidente? Que ni se vengan a enojar. Que si les dolió fue porque les quedó el saco, señalando que nunca han dicho nada de la corrupción. Yo no vi las marchas en contra de lo que la reforma energética de las privatizaciones siempre han estado ocultos. ¿Por qué? Porque la UNAM ha sido manejada y ha sido títere del neoliberalismo. Comenta el presidente que la UNAM no estuvo a la altura de las circunstancias. La crítica al neoliberalismo no surgió en la UNAM, de todas las atrocidades que se cometieron en el periodo neoliberal y que la universidad no haya jugado un papel determinante. Sí, se requiere una sacudida. Y es una gran universidad, pero no estuvieron a la altura de las circunstancias. La crítica al neoliberalismo no surgió de la UNAM. De todas las atrocidades que se cometieron durante el periodo neoliberal. Del saqueo del país, el saqueo más grande en la historia de México. Y que la universidad no haya jugado un papel fundamental, determinante. Al contrario, muchísimos académicos e intelectuales de la UNAM se dedicaron a legitimar la privatización. Salinas los cooptó a casi todos. Siempre voy a decir que hay honrosas excepciones. El movimiento de los jóvenes del 2012. O del 99, ¿no, presidente? El 132, yo soy 132. El 132. ¿Dónde surge? En la Ibero. En la Ibero. Supuestamente una universidad bien, ¿no? Sí. ¿Y dónde estaba la UNAM? ¿Quién era el rector, entonces? Narra. Narro. Entonces, que no se enojen. Además, qué bueno. Que hay polémica sobre esto. Porque ni modo que vamos a caer en la autocomplacencia. No. Pues ahí lo tiene en familia el debate que se está dando en los redes sociales, también en los intelectuales, en los medios tradicionales, en los pasquines pagados. Pues ahí está la información, familia. Si les gustó, ya lo saben. Suscríbanse al canal. Soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbanse al canal! ¡Suscríbanse al canal! ¡Suscríbanse al canal! ¡Suscríbanse al canal! Gracias.